¿Cómo se ve? Es un parquití de menos. Como ustedes pueden apreciar. Pueden analizar. Nada de olor es un producto netamente ecológico. Ahí ustedes pueden apreciar. Excelente para todos los cultivos de agroexportación. Y todos nuestros agricultores de mages deben utilizar este producto. Ya no estar comprando de otros países. Porque estamos en las mismas condiciones como ustedes pueden apreciar. Es un producto excelente. Analizado en los laboratorios de la Universidad Nacional Agraria de Lima. Y refrendado por otros laboratorios. Entonces, yo lo que quería mostrarles es esta calidad de producto que tenemos aquí. Entonces, datos más técnicos podemos tener de la señora o señorita Doraliza. Gracias. 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 Gracias.